Amigos, ¿qué tal? Espérate, espérate. No, 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 no. Quiero postesar, hombre. No, 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 no. Quiero postesar a ver una tomorita. No, 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 no. ¿Dónde vamos? Buen día. Esa película ya la vi. ¿Ya la viste? Sí, sí, hombre, el león de la metro. ¡Guau! Ese era característico, ¿no? Sí, el león de la metro. ¡Guau! Por cierto, ¿sabes cómo tomaron esa imagen hace muy bueno? En los años veintes del siglo pasado. Tienen más de cien años. Tienen más de cien años esa imagen. Esa imagen. Un león. Sí. Que era del circo, creo. Frente a una cámara tuvieron que... Sí, una cámara sola la tomó. Y le hicieron el montaje luego de la metro de Mayer, ¿no? Pero eso, famosísimo, ¿no? Es que cuando alguien bostezaba... Sí, pero porque el león hace así. Sí, claro, sí. Está como el león de la metro. No, sí, porque ese león es famoso. Ah, claro, es el león de la metro. Da la vuelta a su cara. Así es, es muy característico, ¿no? Característico. Pues, muy, muy buenos días. Estamos esta mañana del veintiocho de enero del año de dos mil veintitrés. Transmitiendo. Ya se fue el primer mes. Ya se fue prácticamente. Ya se fue el primer mes. Ya se le acabó el año. Ya se le acabó. Ya se nos acabó el año, ¿no? Ya se le acabó el sexenio a López Obrador. El año no, el sexenio. Ya se le acabó el sexenio a López Obrador. El sexenio ya están las pocas. Ya se metió en pelotas. Ya se metió en líos. Sale de uno, cae en otro, se mete en otro. Oye, pero espérame, espérame. Antes de que entremos en otro. No, 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 no. Nada más te estoy diciendo como preámbulo. Tú ya te metiste información y todo. No, hombre. Espérame, espérame. Vamos a. Vamos a matizar. Vamos a matizar las cosas. Oye, es una. El día de hoy es una efemérides un tanto triste. ¿Por qué? Un tanto triste. Pues porque el día de hoy, veintiocho de enero, se cumplen treinta y siete años, treinta y siete años de la tragedia de la explosión del transbordador espacial Challenger. El Challenger. Que salió en su misión el día veintiocho de enero del año mil novecientos ochenta y seis. Y bueno, cuando estaba. Y se guardó, que fue una error. Sí, fue una falla. Ah, no, no, no se guardó. Sí, claro que se supo. Que fue un error de las juntas, de los, de las juntas de combustible en los empaques. Lo que, lo que causó que por, no se revisó y por la fluctuación de temperaturas, pues recuérdense que el combustible líquido. Sí, son. Están en ese lado. Se quebraron esos empaques y el combustible fluyó y ya sabemos lo que pasó. Y fue muy, muy lamentable. Hace que treinta y siete años de esa tragedia, que sobre todo fue a vista y paciencia del mundo entero, ¿no? Porque. Claro. Fue pavoroso ver cómo explotaba el transformador y se convirtió en una. Se convirtió en una explosión, en una explosión. En vivo. Y pareció un escorpión. Formó. Terrible. Mientras los cohetes se dividieron, o sea, los cohetes impulsores se dividieron, la explosión formó un cuerpo, un escorpión y como las patas con. De un escorpión. Con este fragmento que se les vendían y la cola del lanzamiento. Sí, eso fue impresionante, ¿eh? Impresionante, fue eso, fue horrible y pues este. Murieron cuatro. No, siete astronautas. Los siete astronautas que estaban. A bordo. Que estaban a bordo. Bueno, en talla, bueno, comandados por el comandante Rick Hussman, era este, el comandante era un conlicorado piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero lo que hacía particular a esta misión, a esta misión, es que a bordo iba la primera civil. ¿La primera qué? La primera civil, una ciudadana. Ah, sí, una ciudadana. Que fue seleccionada entre miles de ciudadanos en Estados Unidos. Era una maestra de New Hampshire, si no me equivoco. La maestra Christa McAuliffe. Ella, ella, pues bueno, desafortunadamente falleció en esta misión. Pues sí, explotó también. Como los otros siete. Era esa misión del Challenger, ¿no? Bueno, pues, fue muy lamentable esto. Muy lamentable. Bueno, paró las misiones de los taludadores. Sí, paró, paró prácticamente la, 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 ¿tú olvidabas? Paró a la NASA, ¿no? La NASA. A revisar todos los procedimientos. A revisar qué pasó. Y qué falló, ¿no? Y así al final. A ver qué falló. Y a de pieza por pieza. Sí, señor, pieza por pieza. Piesa por pieza. Sí, señor. Piesa por pieza. Así fue, así fue esto, muy trágico. Pero bueno, empezamos con la información. Luego de la entrada a la península del frente frío, Nicté, que hizo bajar rica la temperatura, ¿no? No tanto como la temperatura. ¿Ahorita está bajando la temperatura? No, no, pues está muy sabrosa ahorita la temperatura. Pero te digo, ahorita está bajando. Porque se está nublando. Hay otro norte en Fuertes. Ha estado nublado una buena parte de la semana. Claro, y el nublado trae fresco. Bueno, sí, porque obviamente no hay sol. No tienes sol. Hay sol. Y al no tener sol, no tienes aire caliente. Se refresca el aire, claro. Se refresca el aire marítimo. Y el aire marítimo es el que cubre la ciudad. Pues sí. Se refresca la ciudad. Madre, pero qué frío. Bueno, en la madrugada sí hay frío, por supuesto que sí. Aprieta, ¿no? Aprieta el frío y se siente. Yo dormí, te lo voy a comentar. Me acosté. Primero puse mi colchita azul. Tengo una colchita azul de lana preciosa. Es de 1.25 por 1.50. Es tu tepo. Es mi tepo. Eso va arriba. Y mi colcha de animalitos. ¿Cuál? La de arañas. No, la de arañas. Es la negra. Ah, la negra. La negra es la de arañas. No. La de los animalitos. No me entiendo. Ositos. Como ositos, ¿no? Como ositos. Marihuanería de esas. Pues yo no sé por qué la uso. Porque calienta mucho. Calienta muy rico. Es de lana. Por supuesto. Es de lana. Y ya tiene varios años, Emilio. Tiene varios pleitos ya. Varios pleitos ya encargados de primera categoría. Una, una, eso me recuerda en el año 2006, que fui a un viaje a Estados Unidos. Y estando allá, me hospedé en casa de una persona. Esta persona estaba ya vendiendo su casa, la estaba desalojando y todo, ¿no? Y además recibió a un viajero. A varios. No, a varios. Cuando fuimos al Paella Bowl con el doctor Conde. Ah, ok. Perfecto. Sí, estaba vendiendo su casa. Ajá. Ernie. Ernie. Ese es ese señor. Ernie Abel. Pero en chico problema se metió el tipo, ¿eh? No en chico problema. No, porque subo re bien. No, pero el punto es que ya estaba por entregar la casa. Y estaba como tenía una venta de garaje. No sé, estaba entregando las cosas. Ya que no iba a estar usando. Y había en uno de sus clóset. Me dijo, toma. Tápate con esta. Mira, eso es una colcha casi nueva. Una colcha, me dice. Una de lana británica. Hombre, Ernie, muchas veces. Es más, quédatela, me dice. Eso va a regalarse o se va a tirar a la basura. Oye, pero es una colcha de lana de valores. Es, es inglesa. Keep it. Keep it, me dijo. Quédatela. ¿Qué quiere decir? Keep it. Keep it, quédatela. Ah, quédatela. Quédatela, me dijo. Eso sí, yo no cuento para mí. Ah, pues muchas gracias. Y fue la que te regaló una... Que es como cremita. Creo que la tienes todavía una colcha de lana cremita. Sí. Divina, no, calienta. Ah, sí, muy caliente. Divino, pues es lana. Pues es lana, en caso de nosotros, pues es lana. Cien por ciento lana inglesa. Creo que sí. Así que. Bueno, que la mejor forma es hacer una capa caliente. Son dos cobijas. Dos cobijas. Un espacio que haya. Sí, pero el espacio es mínimo y mínimo. Es el espacio de aire que haya. Es el espacio de aire caliente. Sí, se vuelve aire caliente. Se aísla. Sí, efectivamente. Efectivamente. Se vuelve aire caliente. Hay gente que no le gusta la lana porque dicen que pica. 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 Sí, pero la mala. La de mala calidad. O si le das una calentada al fuego, bien dada, acabas con esa pelusa. Ahí te va exactamente. Hay una lana que no está tan bien tratada. Tratada. Por naturaleza, toda la lana pica, ¿no? Es que sea buena. Toda la lana pica. Pero le dan una más que gota. Donde le quitan ese exceso de pelusita. Entonces queda más terzo y apenas queda una, una. Ahora, de que calienta la lana, calienta el divino. Divino. Y ese chaleco que tienes tú que te compraste en México como poncho. Ah, el poncho. Un como que es pura lana. Pura lana. Hombre, te pones eso y jamás vas a tener frío. El poncho lo estaban vendiendo en, en, no, en Tequitx. Tengo, ¿cómo se llama? La pirámide de, de, la pirámide muy bonita. Ah. La grande. Teotihuacan. San Juan Teotihuacan. San Juan Teotihuacan. Y estamos a mitad del, del trayecto. Yo estaba volviendo paleta. Y fíjate que ya puede ser, es frío, pero no tan frío. Pero estábamos subiendo. Pues allá está medio, o sea, bueno, allá, pues no está tan subiendo, más o menos, está como una planicia, está como uno del, está en el valle. Está en la parte plana. Estás en el valle. Sí, padre, pero como se levanta. Estaba lleno de Pachuca, creo, ¿no? No sé, creo que a Pachuca íbamos. Ahí sí hay frío. A Pachuca sí íbamos. A Pachuca sí hay frío y vaya que hay frío. Y, o además, mucho viento, por eso le llaman la bella airosa. La bella airosa. O sea, cuando hay frío en Pachuca hay frío. Y agárrate porque hay viento porque está como en una especie como de valle donde hay como muchos cañones. Entonces el aire entra con mucha velocidad. Y cuando te dan, te calas a los huesos. Ahora nada que unos pastecitos de mole y un cafecito bien caliente, un chocolatecito, no pueda solucionar. Eso es decir, definitivamente, ¿no? Pero, ay, sí, Pachuca, precioso. Pachuca, ma, es una... Visitar México, visitar México y conocer México es bonito. Yo me fui en una, en un grupo del Banco del Sureste. El desaparecido Banco del Sureste. Uf, bueno, ya era entonces Banco del Atlántico. Era ya Banco del Atlántico. Estaba en la fusión y no sé qué tanto el lío. Y el do escalante, Jorge Escalante, que era el gerente. Bueno, subgerente del hotel, del banco. Me invitó y me dijo, vamos gordito. No, estamos inaugurando creo que Tapachula, ¿no? Tapachula, íbamos a inaugurar Tapachula. Entonces, nos vamos... Y miren, este señor, ese viaje que les está mencionando, ocurrió todo esto en la época del mentado chichonal. Con eso les dije todo. Entonces, se... Llegamos de entrada. Se fueron en avión, pero no pudieron regresar en avión, tuvieron que regresar en camión. No, pero fíjate, pero fíjate cómo estuvo la jugada. Nos engañaron aquí en Mérida Puta, lleno de avión. Se van y siguen en el mismo avión. Sí, sí, siguen. Si tuvieron que ir a México, luego cambiar el México de avión. Cambiar en... A Tapachula. A Tapachula. Bueno, a Tapachula sí fuimos en avión. Fue la última entrada. Y luego no pudieron salir. Fue la última entrada. Entró casi en ceguera total el piloto. Había un polvo... Sí, polvo volcánico. Volcánico, terrible. Sí, excepcional. Y además daña las turbinas. Aquí no hay tanto lío. Fíjate, estamos en una zona, en la península de Yucatán, donde no hay volcanes, no hay erupciones volcánicas. Sin embargo, ¿cómo afectó a la península la erupción del volcán Yichonal, que está entre Tabasco y Chiapas? En una zona muy activa, geológicamente hablando. Entonces, este volcán, además, causó un desplazamiento de gente de esa zona hacia otras partes de la República. Recuerdo que en esa época llegaron a Mérida n cantidad de chapanecos tabasqueños. Y se afincaron en Yucatán. A nosotros nos pasó de todo en ese viaje. Y te voy a contar nomás la etapa, la etapa sin crítica. La tuvimos pasando... ¿Cómo se llama este lugar que es muy frío? San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas. Lo más alto que está por ahí. Lo más alto que está en San Cristóbal. Y ahí estuvimos en un hotel muy cómodo y muy todo y lo que tú quieras. Y estaban volviendo en camión. Pero nos dijo el del hotel, no salgan porque hay mucha polvareda. Mucha ceniza. Mucha ceniza, algo así dijo. No vuelvan todavía porque se les va a tapar el camión y el problema del camión. Los filtros, ¿no? De los... Los alrededores. Eso. Y bueno, como pudimos salimos. Y empezamos a viajar. Y el chofer que traíamos era un joven. Un joven de 28, 32 años. Joven. Joven, chofer. Joven, un chacho, pero duro. Y nos dice, yo tengo 15 años manejando aquí. Y yo soy carguero. Ahora estoy empezando a trabajar en línea de transporte. De pasaje. De pasaje. Y a veces yo tengo que salirme del camino porque los lugares no están aptos. Yo conozco bastante el territorio. Y cuando la tierra se ha movido. Ah. O sea, que el tipo detectaba con la vista si se había movido la tierra. Claro. ¿Ah? Entonces llegamos a un lugar y rata para el camión. Y se baja el tiempo. Había poquito de sol. Tantito sol. Empezó a caminar. De repente, se le van las piernas al, 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 a una parte muy suave. Híjole, se salió y empezó a bordear por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y unas rocas. Emilio, he visto equilibristas. Qué miedo. Qué miedo. He visto equilibristas. Qué miedo de veras. Nos bajaron a todos del camión. Péguense a la montaña. Péguense a la montaña. Y van a pasar poquito a poco. Poquito a poco. ¿Y el camión? Poquito a poco. Y el camión va a ser el último. Porque el camión alumbraba. El autobús estaba dando. Luz. Luz. Ya se me entraba la noche. Y el frío. Bueno. Oye, miren la montaña, el bosque ya. No, no. Somos en el final del mundo. Luego, cuando nos ubicamos en el plano, ya que venimos. Estábamos. Me voy a situar en la ciudad. Estábamos como a 20 kilómetros, 15 kilómetros. ¿De? No, ya estábamos pegados a Chiapas. ¿A dónde? A. A Guatemala. Nos andábamos pegando al territorio de Guatemala. Porque por Guatemala no estaba muy malo. Toda esa noche, Emilio. Terrible. Caminamos al borde de la montaña. Al borde del precipicio literal. Al verde. Al borde del precipicio. Literal. Literal. Porque caminamos. Y luego la carretera. Pues hay por las lucecitas. Y lo que tú quieras. Se veía el camino. Pero cuando no. Es que está en negro. Y entonces tienes que parar. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y pasamos. Era. Fue terrible. Lo contamos. Y lo pasamos. Y aquí estoy. Y aquí estás. Y recuerdo que entonces cuando volviste. Yo estaba chavo. Yo tendría 11, 12 años. Recuerda que cuando. Bueno, es más, perdón. Mi maleta. Eso que tú te dices. Tu maleta estaba llena de polvo. ¿Y estaba en la cajuela? La cantidad de ceniza que dejó ese volcán. No, no, no. Eso fue una aventura. No, 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 no. Fue una aventura. Fue una aventura. Los malos saludos ya desde temprano. Nuestro queridísimo amigo Moy Velasco. Saludos caballeros Moyer. Muchas gracias. Como siempre contando aventuras. Como siempre. Pues sí, como siempre. Las Chocaventuras de Don Emilio. Las qué? Muy buenas Chocaventuras. Chocaventuras. Chocaventuras de Don Emilio también. Samuel Park. Muchas gracias mi querido Samuel. Y Chuta y la becha águila. Chuta águila. Este es mi querido amigo Bernardo. Bernardo Aguilera. Muchas gracias mi querido Bernardo. Muchas gracias mi querido Samuel. Cuánto gusto que nos están viendo. Que nos están dando like. Y estamos aquí. Bendecido sábado con este fresco. Santojo un cafecito. Ya lo creo mi querido. Un cafecito. Un cafecito. Un chocolatito. Algo calientito. Un chocolatito calientito. Y un panecito. Miren. Ahí le voy a decir. Un panecito. Un panecito rico de la panificadora que quiera. La que le guste. Pero no. Un hojaldrita. Un. Bueno a mí que me gustan las hojaldras. ¿No te gustan las hojaldras? Sí me gustan. De Don Emilio. Uno. Un panecito. Un panecito. Un panecito. Un panecito. Un panecito. La que me encantaba era la hojaldra de la peninsular. Ah la de Pepe León. Era muy muy buena. Muy buena. Muy buena. Y. No sé qué panadero tenía pero. Salían las hojaldras sabrosísimas. Calientitas. 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 Y era la forma de comerla porque Don Pepe nos invitaba. No sé si Don Pepe. No me acuerdo mucho de Don Pepe León. Pero ese es algo que. Pepito León. Don Pepe León. Pepe León Trejo. José León Trejo. Así es. José León Trejo. Y que. Y que a su hijo lo crió. A su hijo Pepe León lo crió como cachorro de León. Cachorro de León. Por eso es cachorro. Por eso le dice cachorro. Como cachorro que me decía. Es muy gracioso. Es muy gracioso la forma que Don Pepe León. Fue muy bonita. Fue una bonita época en la que crecieron. Porque crecía. La familia de Don Pepe. Era una familia muy bonita. La señora. Guapísima. Y sigue Doña Lupita. Doña Lupita chulísima. Una vida activa. Tremenda. Tremenda. La veo. Si no. Y canta la mano. Digo Pepe. ¿Y tu mamá? Ay mi mamá. Mi mamá está jugando todos los días. Es un alma libre. Así es. Así es. Así es. Oye pero. Bueno pues. Muchas gracias a todos los que nos comentan. Nos envían saludos. Sí. Es el viaje del Chichonal. Un personaje que llegó en esa época Mérida. Y desafortunadamente hace casi dos años. Falleció. Fue este. El famoso Chicho Herosa. Réfere deportivo. Y periodista. El Chicho Herosa. Deportivo. De milenio novedades. Desafortunadamente. El buen Chicho. Pues se murió. Desafortunadamente. Nos dejó. Le pusieron. Él. De apellido Herosa. Así se hacía. Es Herosa. Pero así se sabía en Chichonal. Así lo bautizaron. Porque llegó a cual Chichonal. Y era para todos. O sea de cariño. Chicho. Papi. Y era. Una persona. Un Chichonal. Muy particular. Porque. A todos le decían. Papito. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Y qué pasó? Papito. ¿Cómo estás? Papito. ¿Cómo estás? Papito. ¿Cómo estás? Yo esperando. Debe mucho cariño. Papito. Yo esperando. Me fueran a buscar. A un hotel. A un hotel. Donde fuimos a desayunar. Además. Una suerte. Chicho. Fuerte. Siempre cuando rifaban. Se salían los mejores. Sí. Sí. Este. Y fuimos. Al desayuno. Y en la salida. Yo estaba. Creo que esperándote a ti. O alguien. Que fuera por. Que fuera por mí. Pásenme. Dice. Oye Chicho. Te vas a quedar. Me dice. Papito. 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 ¿Qué pasó? Papito. ¿Qué pasó? Papito. ¿Te vas? Pues sí. Pero estoy esperando que vengan por mí. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí. Le digo. ¿Por qué? No. Es que pensé. En los últimos años. Ya nos hicimos más cercanos. Porque coincidimos en Grupo Cipse. Y él nos hacía una cápsula informativa y deportiva para el programa. El noticiero 100.1 ahí con Sara. Con Sara. Y Chicho daba la información. Eh la verdad. Una buena chulada. Un tipazo. Realmente un tipo conocedor del deporte. Referee deportiva. Referee de box. Sí. Sí. Es racional. O sea certificado y todo. Tiene su uniforme. No, no, no. Chicho un personaje. Un personaje Chicho. O sea de veras que qué. Que era yo que qué. Vale la pena ¿no? Entonces pues bueno. Se nos adelantó el buen. El buen Chichonal. Y lo recuerdo porque de esta época. Como llegó él para la época del Chichonal. Pues. Era. Chicho. Y Chicho. Y Chicho. Y Chicho. ¿Cómo han pasado los años? Y lo digo con honestidad. ¿Cómo han pasado los años? Y se comprimen los años con la vida Emilio. Yo a veces. El tiempo pase como que pareciera que se junta. Ajá. Parece que se juntan los años. Y entonces digo. No, esto tiene como ocho, diez años. No, tiene más. Tienes veinte. Oye, no puede ser que sacas la cuenta. Y efectivamente. Fue en el año dos mil. Guay, dices tú. Guay. Si ahorita sacamos. ¿Cómo dices? Guay. 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 Si ahorita sacamos la cuenta de cuándo murió el Chichonal. Tiene más de quince años. No, el Chichonal hace dos años murió porque en pleno COVID murió. ¿En qué? En pleno COVID murió. ¿En pleno COVID? Sí, 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 sí. Ah, yo lo dejé de ver, ¿ah? Ah, bueno, porque tú dejaste frecuentar, digamos, el medio de radio y todo, ¿no? Pero sí. Chicho estaba activo. Eso estaba muy bien, o sea, aunque parecía... ¿Y qué lo tumbó? ¿Y qué lo tumbó? Pues no sé qué fue realmente lo que le causó la muerte. No, 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 no. cosa muy triste. El hombre a lo mejor tenía un problema de corazón y no lo sabía. Pues a lo mejor, aunque estaba tratado y todo porque era diabético y todo y decía, ay papito me gustan mucho los postres porque tengo que cuidarme por la diabetes. Papito por aquí, papito por ahí. Pero ni modo, ¿no? Nos manda saludos una persona muy querida que recurre tantísimos años, ¿no? Que esa es otra que igual no vamos a decir no vamos a decir hace cuántos años nos conocemos, pero ¿Quién? Anita Consuelo. Anita Consuelo. Anita Consuelo. Qué linda señora. Mi querida Anita, de veras que. Qué linda señora. Cuando me encontré contigo Anita hace unos meses que me dio, hace rato que nosotros veíamos en persona y me dio un gustazo verte en persona, porque además está guapísima. Con súper conservada, el tragaño. Está muy, muy bien. Y me dio muchísimo gusto el verte, el saludarte Ana y digo la verdad, tanto recuerdo tener fiesta americana todo, 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 todo. Y muy guapa. Y buenísima persona. Chulísima señora. Nos acompañaba con el cafecito. Don Emilio. Don Emilio. Siempre muy las galletitas. Siento muy inteligente. Allá empezaban las galletitas a correr. Anita Consuelo. Anita Consuelo. 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 No, la verdad, una época muy bonita. Pues, con mucho cariño, mi querida Anita. Muchas gracias. ¿Pero qué estamos hablando? Oye, mira, ¿qué te parece el gobernador Vila que ahorita está dominando las redes sociales? O, bueno, obviamente ya Mauricio Vila, pues ya, al haber dicho que sí aspira a la presidenta. Claro que aspira a la presidenta. Subió un video a redes sociales esta semana donde muestra su rutina de ejercicio, cómo hace su rutina de ejercicio. Y causó sensación a redes. ¿Por qué? Porque mostró cómo hace su ejercicio, su calentamiento y cómo. ¿Cómo ves? O sea, muy, muy, muy padre, ¿no? ¿Así? Sí, entonces, pues, eso es para conectar más con la gente, ¿no? Claro, más cerca. Miren, les voy a decir una cosa. Si tiene una característica Mauricio Vila cuando uno entabla una conversación con él es que conecta fácil con él. Sí. Hubo un video que salió cuando estaba de campaña para gobernador del estado, donde estaba con unos chavos que lo estaban entrevistando en internet y le decían, no, pero tú qué vas a hacer, que por aquí, que no, pero tú. Y le dicen, es que tú eres fresa, hija, le dicen al candidato Vila. ¿Pero por qué soy fresa? Porque tú estudiaste, porque tú eres del norte de la ciudad y, pues, este. Y, pues, estás bonito y, porque, pues, si está guapetón. Bueno, pues, este, estás bonito y, pues, estudiaste en la escuela. De ricos, ¿no? De ricos. Bueno, yo estudié allá porque, afortunadamente, pues. Pude pagarlo, ¿no? Pude pagarlo porque he trabajado. Yo soy muy joven, he trabajado y mi familia, pues, una familia muy esforzada y todo, pero, pero, pues, sí hemos trabajado, ¿no? Estamos hechos en la cultura del trabajo. Pero, seguro, no sabes cosas que, aunque, que la gente sabe, como, por ejemplo, este, no sé, ese. A ver, chau, le dicen. A ver, hija, le dicen. ¿Puedes abrir una cerveza sin destapador, con un encendedor? ¿De veras quieres que te responda, le dice Mauricio? Sí. ¿De veras quieres? Está bueno. Está buena, chaval, le dicen. ¿Es un encendedor? Me dice Vila. Sí, sí, aquí está un encendedor. Con usted, me están diciendo que, no sé, que agarra la cheva. Ahí está. No que no. Ah, ma, hija, sí sabes tú. O sea, ¿cómo? Con un filito. No, pues, con el encendedor. Hay gente que lo abre, con el encendedor abre. Hija, 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 que no sé qué. Ma, hija, tú eres de pueblo, que no sé qué. Obviamente, eso era una cosa actuada para, para. Para filtrarse. Para filtrarse. Que no por ser una persona, supuestamente, como un fifí. Que, a mí, pues, digo, eso es irrelevante. No sabe hacer cosas que, bueno, obviamente. Los que hemos pasado por la escuela. Abres una botella de cerveza. Con lo que tengas a la mano, ¿eh? Te la ingeniero. Hasta con una piedra, una piedra, una piedra, una piedra, una piedra. O sea. No, 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 no. Sí, porque además las tapas, como son muy chiquitas, tienen poca resistencia. Ahorita está más fácil incluso. Son más fáciles porque hay mucha presión de dentro. Incluso muchas ahorita las abres así con las manos. La twist. La twist, exactamente. La twist. La twist se abre con la mano. Y tienes el brinquito, ¿no? Cuando, 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 con la twist giras. Cuando giras. Y pasa, hay un lugar de un brinquito. Que no sé por qué es un brinquito, pero como que brinca la tapa, ¿no? Así es. Y se abre. Así es. Nosotros vamos a saludos. Buen día, Emilio. Saludos a los dos. Bendiciones. Muchas gracias, mi querido Ferdi Sosa. Desde Izamal. Hombre, Ferdi, muchísimas gracias. Te mando un saludo. Un abrazo muy fuerte. Hasta la bella ciudad de Izamal. Preciosa ciudad. Hermosísima ciudad en Izamal. Es un lugar precioso. Que digo, vale la pena ir. Yo fui, en diciembre estuve en Izamal. Porque una vez en más de 10 años. No había ido, pero sí tengo que ir más. Me comprometo a ir más. Se come. Sí, se come muy rico. Se come delicioso. Hay unos restaurancitos. Hay restaurantes muy buenos, muy grandes. En la ciudad. Sí, por supuesto. Hay de todo. Hay de todo. Pero los del mercadito. Ah, eso es. Ay, papá. Fíjate que Ferdi es este... Nos invitó a comer. ¿Quién? Es Ferdi. Ah, ok. Nos invitó a comer. Panuchitos. Salbutes. No, Salbutes de cic de venado. De cic de venado. No te quiero. Están. No, ya con eso. Ya con eso. Cic de venado. Qué cosa tan deliciosa. Yo recuerdo, yo recuerdo de Izamal a la familia Bolio Canto. Porque, pues, había un lazo de amistad con la familia y había una cercanía con el doctor Bolio. Yo conozco mucha gente igual de... Bueno, no... Y el doctor Bolio vivía frente a un parquecito muy cerca del centro de la ciudad. Y lo ubico perfectamente, el parquecito, una calle ancha que abría a una calle pedregosa, donde eran cuatro o cinco calles las que convergían, ¿no? Que llegaban al lugar. Ah, qué cosa más bella, qué cosa más linda. Y en una de ellas vivía una muchacha muy chula. Yo estudié con una amiga de Izamal, que es de los Azaf. Afifa Perea Azaf. No sé si Afifa viva todavía. Yo creo que sí, porque es de mi edad. Yo creo que sí, pero es de la familia Azaf. Así es. Que la familia Azaf es muy característica de Izamal. También recuerdo al doctor que fue secretario de Salud, que era de Izamal también, Jorge Sosa Muñoz. Ah, Jorge Sosa Muñoz. Jorge Sosa. Él era un tipo. Todo un caballero. El doctor Sosa era un tipazo, tipazo, el doctor Sosa. Qué lindo, doctor. Qué lindo. Lamentablemente, pues, bastante joven murió. Sí, bastante joven murió. Creo que el corazón. Creo que sí, el corazón. Era un excelente hematólogo. Era un médico muy preparado. Yo, además, me salió una, en una ocasión, me salió una, a mí me han salido en el brazo un montón de veces, unas lastimaditas. Y lo fui a ver y le digo, oiga, doctor, ¿qué es esto? Va de chamaco, me dice, poquito más y se vuelve cáncer. ¡Cuay! ¿Cómo que poquito más se vuelve cáncer? Se hace un cáncer muy leve, me dijo. Esto se cura con una crema tal y me dio la cremita. Y esa cremita la conseguí hasta que se dejó de fabricar. Y se dejó de fabricar y ya estuvo. ¿Pero te juraste? Y ahorita. Duay Navarrete, muchos saludos, Emilio. Es un gusto escucharlos, mi querido Duay. Como siempre, es un gustazo escucharte. Es un placer que nos sigas y que nos envíes tus comentarios. Por favor, tu atención. Como siempre, Duay, este, enorme placer. Excelente, excelente sábado. ¿Cómo han pasado los años? Yo conozco a Duay Navarrete desde que trabajaba en Imperyuk. Imperyuk, ajá, festa. Y de Imperyuk, ahorita, han pasado 40 años. Sí, fácil. Porque los dueños de Imperyuk. Yo digo igual a su hermano Héctor Navarrete. Claro. ¿Lo conoces? ¡Uh! A Héctor. Lo conoces desde chico. Desde que estaba chico. Oye, que por cierto. Que por cierto. Hay unas fotografías del aeropuerto de Mérida. Mira, qué cosa más hermosa. De nuevo. La terminal es otra. Está quedando el aeropuerto de Mérida. No se los quiero decir. Pero está quedando hermosísimo. Y funcional. Déjate, déjate, déjate lo bonito. Lo fondo, cuando acabe, lo funcional que va a quedar el aeropuerto. Y por declaraciones que ya escuché de Héctor Navarrete, de Héctor, que el aeropuerto va a poder manejar, así como va a quedar, hace cinco millones de pasajeros. Pero sí. ¿Cinco? Hace cinco millones de pasajeros. ¿Anuales? Anuales, sí, anuales, por supuesto. Pero yo veo que el aeropuerto, si sigue el crecimiento de Mérida, le van a tener que intervenir pronto, en menos, diez años, o menos quizá, para hacerlo. Y otro terminal. Yo creo que como lo están haciendo, está pensado para eso. Modulares. Módulos. Van creciendo los módulos. Lo van a hacer otro terminal. Hay lo importante es que si se hace así, hay una buena comunicación entre terminales, que es lo que no tiene tan bueno Cancún. Ese es el problema del aeropuerto de Cancún, que tienen cuatro hermosísimas terminales, pero están, no, no, no tienen una comunicación tan eficiente. Entonces, eso, pues eso no es tan bueno. Sí, eso no es tan bueno. No es tan bueno. Pero bueno, pero así están las cosas. Bueno, pues, el lunes se lanza en el, va a haber un mensaje a medios, de este nuevo grupo de la sociedad civil, expresidentes intelectuales, académicos, políticos, que se llama Colectivo por México, que va a proponer. Colectivo por México. Sí, Colectivo por México, que tiene como, no va, no buscan, no, 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 no se busca el poder, sino. La mayoría. Empoderar al ciudadano. Es interesante, porque me dice, no buscamos el poder, sino empoderar, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Lo que se busca es que para 2024 haya un candidato ciudadano que represente la voluntad y los intereses de los mexicanos, pero de todos los mexicanos sin sectarismos. Sí. Ahorita, pues, es la voluntad de un solo hombre. Pues sí, y además de un grupo, de un grupo muy cerrado. De un grupo muy cerrado. Dice Ferdi. Faltó como él el chicharrito, Emilio. Para la próxima, te le estoy reservando, mi querido. ¿Chicharrita dónde? En Irizamal. Es que no la prepara. Ay, qué rico. Y la prepara, no te quiero decir. No, no. Sí. Así. Pues hay que ir. Hay que ir a dar la vuelta. De campeones. Hay que ir a dar la vuelta. Pero todos los Ferdi están, y te voy a llevar mi padre para que no. No, los chicharros campeones, ¿eh? De veras, de lo mejor que he comido. Te lo digo así, sinceramente. ¿Qué? De la mejor que he comido en la vida. Qué bueno. Mi señor. Muchas gracias, Ferdi. Un saludo a la familia, a todos. Un fuerte abrazo, un beso a todos. Para ya, hasta Irizamal, la oficina. Oiga, ¿qué hora vamos a hablar de las noticias? Estamos empezando ya. Estamos hablando con el tío por México. Este que se lanza el lunes con personajes muy interesantes. Personajes como ex-andidatos a la presidencia, como Cuauhtémoc Cárdenas, como Francisco Labastida. Cuauhtémoc Cárdenas se me hace en lo particular muy importante que esté en esta. Labastida Ochoa lo vi en la televisión esta semana. Lo vi muy acabado. Pero fíjate que bastante bien, ¿eh? Bien, bien de la cabeza. Pero con el pelo muy blanco. Muy blanco, muy blanco. Muy blanco. Muy blanco. Y lo vi muy avejentado. Bueno. Bueno. De que fue candidato. De que fue candidato. Más de 20 años, ¿no? Entonces, ya ha estado. Ya estaba grande, ¿eh? Ya estaba grande. El que a sus más de 80 años, casi 90 los tardó, casi está, está muy bien, muy bien, de qué decirlo. Si el ingeniero Cárdenas. Ah, no. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas está muy bien. Y, pues, lúcido una mente, lúcida, clara y palante con todo, el ingeniero Cárdenas, a mí es más interesante que Cuauhtémoc Cárdenas esté en esta organización. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque es una forma de marcar, pintar su raya con el López Obradorismo. Pese a que su hijo es parte de este gobierno, que su hijo Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán, también es coordinador de asesores del presidente López Obrador. De los asesores. Y Lázaro Cárdenas es interesante porque Lázaro Cárdenas Batel tuvo una gestión interesante y bastante buena como gobernador, entonces, pues está la sombra definitivamente, porque volvemos a lo mismo, no es un radical. Así es. No es un radical, entonces, pues, eso es lo que pasa, ¿no? Y como Cuauhtémoc Cárdenas, no es un radical. No es radical. No es un radical, es una izquierda. Sí, es una izquierda moderada. Entonces, es demócrata abierta, demócrata, volvemos a lo mismo, demócrata. Entre los otros personajes está Patricia Mercado. Ah, Patricia Mercado. Diego Valadez. Aquí están los nombres, te lo voy a decir los nombres porque son varios personajes. De la política de los empresarios, de Carlos Salazar, por ejemplo, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ah, muy bueno. Muy cercano al presidente López Obrador, Carlos Salazar. Bueno, pues, es parte de esto. O sea, no son solo políticos, hay empresarios, hay sociedad civil, hay todo. Y coinciden, urge un nuevo rumbo para México a largo plazo. La coincidencia es que tiene que haber un plan transeccional. No puede ser que cada sexenio se reinvente. Miren, si a pesar de todas las cosas... Que se reinventen y se reinventen bien porque se está reinventando mal. Si algo que se hizo bien, a pesar de todo, en los últimos 25, 30 años en México, fue que desde Cerillo a la fecha, a Peña Nieto, se mantuvo. Fue una continuidad. Se tomó lo bueno. Se hicieron cambios estéticos, pero se continuó. Que sí fue insuficiente. Por supuesto que fue insuficiente. Que el crecimiento no fue lo que se esperaba. Pues sí. También. Oye, pero se crecía al 2%, 2.5% anual. Ahorita no se crece. Ahorita no hay crecimiento. Entre los personajes que están, están, como ya les dijimos, el ingeniero Gautemo Cárdenas, Francisco Labastida, Carlos Salazar, Clara Cusitman, Patricia Mercado, Dante Delgado, Francisco Barnés, Diego Valadez, Salomón Chertovisky, entre otros. Entre otros. Y entre lo que. Chertovisky es chulísimo. Sí, cómo no. Él es parte del Movimiento Ciudadano también. Sí. Y estuvo un tiempo con Felipe Calderón durante el calderonismo. Bueno, el diagnóstico que dan es que la democracia mexicana, la incipiente joven, democracia mexicana, está en riesgo. Hay un estado omiso, hay un legislativo abyecto, hay una militarización abierta, hay una destrucción de instituciones, hay una inversión, hay una falta completa de inversión y crecimiento cero. No hay carreteras nuevas. No se mandan a... Pero oye esto, lo que proponen es un son, son anatemas y son mentadas de madre para el presidente actual. Porque lo que proponen es acotar al presidente, fortalecer las instituciones autónomas, impedir manejo discrecional del presupuesto, inversión de al menos, o sea, de alcanzar el 28% del Producto Interno Bruto, dejar de subsidiar combustible, sanear las finanzas públicas, prioridad, salud, educación y seguridad. O sea, se tiene que volver a lo que en mucho ya estaba en marcha. Claro. Y este gobierno se encargó de partirle la ENV. Entonces, el lunes va a presentarse, ahora sí, digamos públicamente, entre medios, este colectivo por México, que si bien no buscan el poder, están buscando empoderar al ciudadano. Es decir, que un ciudadano sea... Que salga un candidato bueno. Un candidato bueno, que represente a la sociedad mexicana en su totalidad. Si sale un candidato ciudadano... Eso es parte del miedo que tiene López Obrador, por eso quiere... ¡Qué pánico! Por eso quiere destazar al INE, porque saben lo profundo que es estadísticamente imposible que no haya un mexicano con la capacidad para encabezar un frente a un partido. ¡Claro! La cosa es si lo van a encontrar o no, ahí está el detalle. O que vaya a salir o no, eso es otra cuestión. Pero de que estadísticamente es imposible que no haya alguien con la capacidad para enfrentar al López Obradorismo y ganarle en 130 millones de mexicanos, eso está fuera de toda duda. Claro. Para que lo vayan a encontrar o no y que vayan a armar el frente, ah, bueno, eso es otra cuestión. Eso es otra cosa. Ese es otro tipo de problema. Pero de que existe este personaje, claro que existe. Claro que existe. Y ese es el temor que tiene el presidente. Y por eso quiere acabar con todas las instituciones en tallas el INE. Al INE. Y por eso la premura y la visceralidad. ¿Y destruirlo? Y la visceralidad de hacerlo rápido. Porque siente que se le está metiendo el tiempo. Pero es el mismo Ricardo Monreal, que quiere quedar bien con Dios y con el diablo y no se puede. Aquí lo siento con todo respeto. Lo siento con todo respeto, mi querido, mi querido senador. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Y sobre todo ya chaqueteó, porque a él lo habían eliminado de la carpeta. Y entonces, para poder manifestarse completos, lo volvieron a subir y volvió a aparecer como candidato. Entonces, ¿en qué estamos? Ya se dice en algunos círculos. ¿Y en qué estamos, ingeniero? No, no es ingeniero, es licenciado. ¿Es qué? El licenciado. ¿El licenciado? ¿El licenciado? Pues no sé, licenciado o ingeniero. No sé en qué andamos, pero creo. ¿De Monreal? Claro. Yo creía. Es abogado. Yo creía mucho en él. Yo creo que es una de las personas más sensatas de Morena. Eso lo sigo creyendo. Y lo sigo creyendo, claro. ¿Cómo se desenvuelve? Eso me queda claro. Es una de las personas más sensatas de Morena, sí. Pero de que vaya a romper con el lópez obradorismo en ese momento, ya lo veo muy difícil. No, no va a romper con él. Al contrario, veo que lo han... Que lo apapacha. No lo han neutralizado de cierta forma. Y lo podrían neutralizar más si ya se sabe que muy probablemente en las próximas semanas o meses, Alejandro Guerz sale del gabinete por cuestiones de salud o de muerte. Más bien de muerte. Uno de los candidatos que podría sustituirlo es Ricardo Monreal. Y de esta forma lo estarían desactivando. Neutralizarlo. Neutralizarlo por completo. Por completo neutralizarlo. Lo mete a un cajón de esos y no lo saca nadie de allá. Así es. Así es. Y este presidente es experto en hacer ese tipo de jugadas. Pero es el mismo Ricardo Monreal como senador de la república. Y además, al ponerlo en la fiscalía, lo saca del Senado y pone en el liderazgo a alguien más afín. Pone a alguien a su modo. Y se acabó el diálogo en el Senado. Pone a alguien a su modo. Bueno, no, pero te comentaba que el mismo Ricardo Monreal dice que difícilmente, es prácticamente imposible que la corte deje así como está, la reforma electoral cuando se ha aprobado. Pues porque es inconstitucional. Y Ricardo Monreal lo sabe. Claro. Si la constitución dice esto es rojo y la reforma electoral dice que esto es azul, nomás no se puede. Ahí van a meter otra ley otra vez al fuego. La reforma eléctrica vuelve otra vez. ¿Para qué vuelven a traer un muerto? Tiempo. No, no tiempo. Yo siento que... Porque creen que se la van a pasar. No se la van a pasar. Si no se la pasaron hace ocho meses, menos ahorita. No la van a pasar ahorita. Pero es una cosa. Hay diputados, pendejo, pero no todos. No, pero son los diputados. Son senadores. Esa es la Suprema Corte. Ah, la Suprema Corte. Son los jueces. Menos. Son los jueces. O sea, la segunda sala de la corte, digamos, ejerció su facultad de atraer nuevamente para discutir al pleno la ley eléctrica, o sea, esta reforma eléctrica. Y la van a discutir otra vez. Pero como veo tantas cosas. Si no se la aprobaron hace ocho meses, menos ahorita. Una pregunta. ¿En qué paró el cipizape que hay en el... De los jueces? Sí. De que la mujer está mal y que si la van a quitar y que si la van a... Es una plaquia. Es una impostora que es una plaquia. El mal va a perder hasta el título. Aquí la cuestión, aquí la cuestión es que... ¿Quién es el que le va a partir la madre? ¿Quién es el... Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Quién le va a partir el hocico a la vieja esta? Mira, te voy a decir una cosa. Si ya, si cuando empezó el asunto, cuando estaba en lo más álgido, el presidente López Obrador lo hubiera llamado, como se hacía antes políticamente hablando, y le decía, ¿sabes qué, Yasmin? Bájate. Tranquilita. Te vas a ir. Vamos a bajar al asunto. Te vamos a... Ya. ¿Por qué? No. Lo calentó. Lo calentó y la apoyó. Y entonces dice, la apoyo. La ministra Yasmin sigue en la Suprema Corte porque la apoya el presidente. El problema es que ya lo compró el presidente. Aquí es el riesgo para el presidente, es ese. ¿Qué va a pasar? Si en un momento dado, más tarde o más temprano, porque yo digo que más tarde o más temprano esa mujer se va a tener que ir. ¿Qué va a pasar? Que el que va a cargar con el muerto es el presidente, no la Suprema Corte. Porque si se va, como él apoyó, el que se vaya, Yasmin Rodríguez, en el momento que se vaya, mañana, hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de dos meses, dentro de seis, va a ser una derrota para el presidente. Porque quiere decir que, pese a su apoyo, se tuvo que ir. Y eso le resta capacidad de maniobra, operación política. Pero oye, le resta todo. Le resta todo. Y eso es lo que el presidente, por eso tiene esa premura de ir con el... Quiere moverse. Quiere descabeza como... Pero el tren ya se le puso lento. El país está moviéndose en otra frecuencia. Y si ya se lanzó una nueva marcha el 26 de febrero en Zócalo, ahora sí en Zócalo. Del distrito federal. Para defender al INE. El presidente lanza una propuesta para una marcha. El 18 de marzo, para conmemorar la expropiación petrolera. ¿Espropiación petrolera? ¿Qué? No, lo que pasa es que quiere... Necesita gente ya en... Necesita gente. Quiere que lo vean como Tata Lázaro, que expropió el petróleo. La gente que lo aclanta. Es una necesidad. Pero eso es lo que... Es una necesidad para él. Pero ya se ve... Pero ya... Pero eso ya se gastó. Pero ya se ve que es una necesidad patológica de sentirse que lo rodee la gente. Claro. Porque si es... Si es... Que lo rodee la gente, que lo campanee la gente. Es un desgaste. Que lo tiren y que lo aporren entre las minas. No, hombre, por Dios. Es un desgaste que ya se ve. Es un desgaste brutal, Emilio. ¿Sabes que ya se ve? Ya. Es evidente y que eso, al contrario, en vez de fortalecer al presidente y a su candidata, a su aspirante, Claudio Sheinbaum, la debilita. Claudio Sheinbaum está muy golpeada. Está muy golpeada, va abajo en las encuestas, hacia abajo. Y aunque por más que López Obrador quiera levantarla, intenta mandar a... ¿Ya sacaron al ejército del tren? No, va a quedar en la jueza nacional. Pero luego dice la Fiscalía de la Ciudad de México que hay indicios de mala fe, ¿no? Del metro. Cuando esta semana un juez liberó y exoneró por completo a la señora, que supuestamente tiró unas aspas. Un juez no encontró motivo. No tiró, se le cayó. Se le cayó, pero quisieron armar su show. Y el juez dijo, no, hombre, eso no es nada. El juez... Porque dicen, ah, que el juez la... No, el juez no la perdonó. ¿Sabes qué es? Desestimar. ¿Sabes qué es desestimar? Quitar de... Quitar la basura. No. Votar la basura. Cuando... ¿Desestimas algo que no tiene valor? Tiene valor, Rodríguez. El juez recibió el caso. Esto es una basura. No es nada, aquí no hay nada. Claro. Es lo que hizo el juez. Si cuatro pedazos de taza descarrilan, descarrilan... Ahora resulta que una lata de refresco es lo más peligroso que hay para el metro. No te digo que no, pero oye, ¿qué es el sabotaje? Pues, ¿qué sabotaje tan penitente, tan barato y tan...? No, no, no. No saben... Por sí, no, no saben, Emilio. Porque no sé si las líneas del tren son como las de Estados Unidos. Son enganchadas. Es de ruedas. Es de ruedas. Es diferente. El de Nueva York es diferente al de México. El de México es de ruedas. De México es de ruedas. Sí, es de ruedas. Lleva una riel... O sea, lleva una riel... Pero una tacita. Lleva lata, las aplasta. Las aplasta, muerto de la risa. Hasta llenas, ¿eh? Hasta llenas las aplastas. No, 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 no. Y bueno, el presidente repartiendo ascensos a los militares y aumentos de suelo y todo. Porque es pánico. Es pánico de que el ejército le gane el camino. Pero te voy a decir, esto lo hacen todos los militares. Todos los presidentes lo hacen. Emilio, el presidente ya le cedió. Ya le cedió al ejército. Claro, lo peligroso aquí es que ya le cedió mucho al ejército. Pero eso de los ascensos y los aumentos de sueldo, todos los presidentes lo han hecho. Y lo seguirán haciendo los que vengan. Lo seguirán haciendo. Porque así es. Es el andamia. Dame huevos. No digas esa palabra, por favor. Ya te dije que no digas esa palabra. ¿Por qué? Porque es muy fea. Es muy fea. Ay, yo no me gusta. A ti no te gustará, pero a la gente le gusta. No, pues. No, no. No te calientes, sigue con lo tuyo. No, no me caliento, pero utilizo estas palabras. No, eso no lo digas. Por Dios. Bueno, usa otras palabras. Hay alternativas. La me botas. Ah. Dime cómo voy a hablar. Sí, dime cómo voy a hablar. No, hay un código, hombre. Hay un código. Oye, pero sí se está poniendo complicada la situación. Y bueno, tenemos que lidiar con esto los mexicanos día a día, ¿no? Pero vemos una Claudia Sheinbaum cada vez más golpeada y más abollada. Y cada vez más prepotente ella misma, ¿eh? Pues sí, porque ella se siente golpeada. Se siente golpeada. Ella se siente sola. Se siente sola. Y por otro lado, el presidente enviando a Adán Augusto a intentar operar, pues, para ver cómo. Pero Adán Augusto no sube del 13%. Adán Augusto lo contrató el presidente para hacer cortacabezas. Y ya cumplió con cortarle la cabeza a mucha gente. Aline. Hay que destazar aline. ¿Y ahora qué te pasa, viejo loco? ¿Quieres acabar con el INE? Estás loco. Loco. ¿Tú estás loco, qué? Tú estás loco. Loco. Perro. Bueno, no le voy a decir. Perro. No, mira, decirle perro a alguien. Es ofenderlo. Al perro. Al perro. Al perro. Que no ofensa al perro. Como bien decía, ¿no? La fidelidad es una virtud canina. Que no la tiene ni a perro. Con el perdón de los perros. Y mientras más conozco al hombre, más quiero a mis nueve perros. Bueno. Porque yo tenía nueve perros. Ocho, ¿no? Ocho. Ocho perritos. Ocho perritos. Ocho perritos. Como decía hermano Escalante, son los hermanitos. Son los hermanitos. Son los hermanitos. Son los hermanitos. Y ahora tengo uno que está metido en mi casa. ¿Cómo que está metido en tu casa? Aquí vive. Pues sí. Aquí vive. Pero aparentemente tiene dueño. Mi hijito. ¿Tu hijito? Maxito. Pues yo a tu casita. ¿Lo quieres en mi casa? No. Me lo llevo. Ahorita mismo me lo llevo más. Max es un perrito precioso. Es un cocker. Es un cocker. Grandote. Es un cocker grandote, pero con la mirada. Tiene una mirada de... Perro inteligente. Los que nos vieron. Porque es muy inteligente. Los que nos han estado viendo a lo largo de estos últimos cuatro meses. Sabrán que Max... Ese perrito que en septiembre lo sacamos aquí en las... ¿Se acuerdan? Ese perrito. Un bebecito precioso. ¿Ya lo sacaste ahorita? No, el Maxito. El Maxito. A ver, lo sacamos en el próximo programa. Torito, lo sentamos acá. Está enorme. Está enorme. Sí. No, sacan un momentito nada más. El próximo programa lo hacemos para que usted vea y la cantidad de fuerza que genera un animal sano. Un animal capaz. Es un perrito que tiene cola larga, utiliza la cola. Las patas las utiliza para afianzar a su... Es terrible. Sí, sí, sí. Es terrible. Amigos, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, ¿verdad? Muchísimos. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado una mañana más en Primera Plan Edición. Sábado, edición, fin de semana, a nombre de mi padre aquí. No se quedó ninguna nota, ¿verdad? Pues a él le metimos todas, ¿sí? Ninguna. Así le metimos, sí, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Soy Guillermo Emilio Moyer. Ahí está él. Un servidor Emilio Moyer. Muchas, muchísimas gracias. La pandemia aún continúa. Vamos a seguir cuidándonos. Cuando podamos usar el cubrebocas, vamos a usarlo. Vamos a lavarnos las manos y cuando podamos, también mantengamos la sana distancia. En un momento más vamos a subir ese programa a nuestra página web, www.primeraplanamexico.com. Y también a nuestro canal de YouTube, que es Primera Plana TV. YouTube. YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan un magnífico, excelente fin de semana. Vuelve el calorcito unos días más. Vuelve el calorcito. Vuelve el calorcito unos días más, pero no canten victoria. Va a venir otro frente frío. Y recuerden que la próxima semana los que sacaron muñequito en la rosca, el próximo jueves 2, tienen que dar los tamales. ¿Los tamales? Sí, cómo no. ¿No sacaste ningún muñequito? Yo no. Suerte, yo tampoco. Yo no me saqué ninguno. Hombre, lástima. Entonces, pero ya te invito a los tamales, no importa. A veces es un muñequito. Es más fácil que me invites a un tamal. Así es. Sí, muñequito. Amigos, que tengan un excelente, magnífico fin de semana. Soy Emilio Emoyer y esto es Primera Plana. Edición fin de semana, edición sábado. Que tengan magnífico, magnífico día y magnífico fin. Nos vemos yo mediante el próximo miércoles, misma hora, mismo lugar. Buen día.